Mis amigos, para la séptima competencia es un Median Special Way de 46 mil dólares para yeguas de 13 y más años de edad en distancia de una milla en tierra. Sacaron la grama de esta competencia, retiradas 4, 7, 9 y 11 de esta prueba, es decir, corren 8. Corren 8 yeguas en esta competencia. Vamos a ver qué sucede. Entrando la número 10, Nocati, lo va a hacer el 5, Tijuana Dancer. Y cuando cuadre la titina se dará la partida. Atención, el juez atento, es la segunda válida del Rainbow Six. Arrancan las competidoras, alargada bastante pareja en esta séptima competencia de la tarde. Viene rápidamente por la parte interior Bogulator a tratar de dominar la prueba, a hacer lo propio por la parte interior de la cancha, Evelyn Grace, y trata de meterse también en la pelea Nocati. Es Nocati, la número 10 es la que toma el primer lugar. En el segundo, Evelyn Grace. En el tercero, por fuera, aparece la número 6, es Lewis Jones One. En el cuarto, por dentro, viene mejorando Bogulator. Más atrás trata de meterse en la pelea Silvia Oh junto a la titina. Luego se viene quedando Stryma y Fancy. El 5, Tijuana Dancer, está en el último lugar. 23-4, el parcial para los primeros 400 metros. Nocati está en punta, medio cuerpo sobre la tordilla. Evelyn Grace, que está en el segundo. En el tercero, viene el Ayewa Slow y Jones One. En el cuarto, Bogulator, por dentro, con Silvia Oh. Trata de mejorar la titina desde el sexto. Más atrás aparece el 8, Stryma y Fancy. Continúa el 5. Tijuana Dancer en el último lugar. Nocati intenta irse, se escapa con dos cuerpos. Evelyn Grace se quedó en el segundo. 46-2, el parcial para los 800. Pasó al tercero, Bogulator. El cuarto, Silvia Oh. Al quinto, trata de mejorar por dentro la número 8, Stryma y Fancy. Las demás se quedaron bastante lejos. 46-2, el parcial para la media milla. Nocati en punta, insiste Evelyn Grace desde el segundo. Y Bogulator está a tercera, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. 1-10-2, el parcial para los 1.200 metros. Nocati en punta. Evelyn Grace se lanza en firme por la parte central de la cancha. Y viene a buscar la competencia Evelyn Grace contra Nocati. Dominando ahora la número 1, Evelyn Grace. Insiste, Nocati otra vez por dentro y trata de reaccionar. Nocati otra vez contra Evelyn Grace, que trata de dominar la prueba. Domina Evelyn Grace. Nocati está en el segundo puesto. Nocati otra vez contra Evelyn Grace. Aquí está la raya por fuera. Ganó Evelyn Grace. Segundo, Nocati. Tercero, Bogulator. Cuarto para Stryma y Fancy. Quinto para Tijuana Dancer.